... Bogotá, Bogotá. Cámbara, Bogotá. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Demuestra la verdad que estamos hechos, papá! ¡Eh! ¡Ole! ¡Dale, güiro! ¡Ole, güiro! ¡Ponle, güiro! ¡Ponle, güiro! ¡Ponle la recta, güiro! ¡Ponle la recta, güiro! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ponle la recta, güiro! ¡Ponle la recta, güiro! ¡Ponle la recta, güiro! ¡Eh! 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 No le gusta abajo, vamos. No le gusta abajo, vamos. Sí, sí. No le gusta abajo, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Willow, abajo. La neta, la neta, Willow. Sí, sí, mira. No le gusta abajo, Willow. No le gusta, Willow, vamos. Cierra puesta, Willow, cierra puesta. Cierra, cierra. Vamos, cierra bien, Willow. Vamos, Willow, vamos. Sí, Willow, vuelve. Sí, vamos. Sí, vamos, cierra. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, Willow, que tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, Willow. Sí. Vamos, cierra. Vamos, cierra. Vamos, cierra. ¡Bien! 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 ¡Este es Miguel! ¡Este es Miguel! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Willow! ¡Vamos, Willow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, William! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viva, guido, cuidado! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva!